La reunión sostenida en Finlandia entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y Vladimir Putin, el mandatario ruso, sigue teniendo repercusiones a casi dos semanas de este encuentro. Soy Alejandro Ramírez, esto es Noticia Mundo y con esta información iniciamos nuestro resumen semanal con las más destacadas noticias globales. El presidente estadounidense aseguró que no hizo ninguna concesión a Putin durante la cumbre en Helsinki. Esta afirmación la publicó en la red de los trinos, indicando que cuando escuchen las noticias falsas hablando negativamente sobre su reunión con el presidente Putin y todo lo que le concedió, hay que recordar que no le concedió nada. Además dijo que en la reunión solo hablaron de los beneficios futuros para ambos países, sin embargo no dio más detalles ni habló sobre ningún acuerdo alcanzado con el mandatario ruso. Tras la reunión Trump fue altamente criticado por los legisladores demócratas y hasta por varios miembros de su partido. Expertos calificaron la reunión como simples relaciones públicas, pero aún así el líder de la Casa Blanca asegura que reunirse con Putin fue un gran avance y que las noticias falsas son las responsables de las críticas que ha recibido. De hecho, la Casa Blanca confirmó que el presidente Trump extendió una invitación a su homólogo Vladimir Putin para tener una segunda reunión, esta vez en Washington. El anuncio sorprendió a la comunidad de inteligencia que llamó a mantenerse vigilantes con Rusia. El mandatario ruso Vladimir Putin podría ser próximamente huésped del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. De hecho, la actual administración estadounidense, en medio de críticas y confusión después mandatario ruso a un segundo encuentro. Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, lo confirmó con un tuit. El presidente Trump pidió a John Bolton que invite al presidente Putin a Washington en otoño y esas discusiones están ya en marcha. La invitación sorprendió al director de inteligencia nacional estadounidense que aparentemente se enteró durante una entrevista televisiva en vivo. La inesperada invitación llega después de los esfuerzos de los últimos días de tomar distancia de las que resultaron ser controversiales declaraciones durante la cumbre. Todo esto sucede mientras se conoce que Trump no está de acuerdo con la propuesta de Putin de permitir que Estados Unidos cuestione a los 12 oficiales militares rusos imputados por el fiscal especial Robert Mueller, a cambio de la posibilidad de que los rusos cuestionen a algunos ciudadanos estadounidenses acusados de crímenes no especificados en Rusia. Republicanos y demócratas en el Congreso rechazaron por igual la propuesta mientras siguen sus preocupaciones sobre una posible nueva intromisión rusa en las elecciones de medio término de noviembre, algo que subrayó también la secretaria de Seguridad Nacional. Deberíamos estar preparados para que ellos lo hagan otra vez. El director de inteligencia nacional Dan Coates difirió con la decisión del presidente de encontrarse a solas con Putin en Helsinki y cuando le preguntaron si existe la posibilidad de que Putin haya grabado secretamente la discusión, Coates dijo, el riesgo siempre está allí. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Incluso después de retractarse de la crítica a sus agencias de inteligencia, el presidente Trump ahora está utilizando un documento reciente del FBI para insistir en que la investigación de Rusia estuvo políticamente motivada, afirmando en redes sociales que es todo una gran farsa. El presidente Trump reclama que el FBI estaba equivocado al vigilar a su anterior asesor de campaña, Carter Page, un mes antes de la elección. Cada vez parece más y más que la campaña de Trump para presidente fue vigilada ilegalmente. Una orden del FBI, dada a conocer ese fin de semana, demuestra que esa institución sospechaba que Page estaba siendo reclutado por los rusos y pidió permiso a un juez para vigilarlo. Page lo ha negado, nunca he sido un agente de una potencia extranjera bajo ninguna circunstancia. Pero Trump dice que la operación del FBI tuvo motivos políticos porque la orden se refiere a un documento de oposición, conocido como el dossier de Steele, pagado en parte por la campaña de Clinton para apoyar la vigilancia. Pero los documentos del FBI señalan evidencias adicionales para apoyar la decisión del gobierno y afirma que sospecharon que el dossier de Steele fue motivado políticamente. Otros tres jueces también aprobaron diferentes peticiones del FBI para monitorear a Page. Esto viene mientras el presidente esquiva las consecuencias de su desempeño en una conferencia de prensa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki. Estos son asuntos serios y creo que no se puede ignorar el hecho de que, por cualquier razón, este presidente actúa como si estuviera implicado. El presidente Trump todavía defiende su actuación diciendo, recuerden, no entregué nada, simplemente hablamos sobre los beneficios futuros de ambos países. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington. Este 26 de julio venció el plazo impuesto por un juez federal al gobierno norteamericano para reunificar a las familias de inmigrantes separadas en la frontera. Demócratas en el Congreso critican la falta de acción por parte del Ejecutivo mientras el gobierno aseguró que el proceso continúa en curso. Tras una reunión con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, con miembros del caucus hispano del Congreso, legisladores demócratas afirmaron quedar insatisfechos con la respuesta que Nielsen dio sobre el progreso en la reunificación de los menores con sus padres. Muchos problemas que tienen ahora son problemas que ellas causaron, este presidente, esta administración, entonces hablamos de un modo muy serio con ella ahora, diciéndole que no han hecho nada. Muchos de esos muchachos que se supone que iban a reunificarse con las familias. Previo a esta reunión, la secretaria aseguró en el programa Special Report de la cadena Fox que la administración del presidente Trump va por buen camino en este proceso. Estamos en camino de hacerlo, estamos trabajando mano a mano con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y tenemos la intención de reunir a todas las familias que sean aptas. Afirmación con la que estuvo de acuerdo el juez federal, Dana Sabra, el cual impuso el plazo para reunificar a las familias, sin embargo, no quedó satisfecho con la respuesta de la administración cuando se le cuestionó sobre cuántos padres han sido deportados con o sin sus hijos. Según datos del gobierno, de los 2,551 niños de 5 años o más que fueron separados de sus padres, 1,187 de ellos fueron reunificados con sus padres y de los 103 niños menores de 5 años, 58 ya fueron también reunificados con sus padres, mientras que 917 no fueron elegibles para reunificación. La Unión Americana de Libertades Civiles solicitó al juez Sabra que extienda el tiempo para que las familias permanezcan en el país antes de que el gobierno intente deportarlas y así puedan consultar sus opciones legales. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington. Ahora emergen dudas sobre la determinación de Corea del Norte y sus avances para desnuclearizar la península coreana. Esta información está incluida en nuestro siguiente bloque. Volvemos después de la primera escala en nuestro viaje por el mundo. De nuevo, la sombra de la guerra amenaza al mundo. Se asomó en un intercambio de mensajes entre el presidente estadounidense y el presidente iraní, quien afirmó que una guerra con Irán sería la madre de todas las guerras. Así avanzamos en nuestro viaje por el mundo a través de las noticias. En una semana en la que volvió a ser protagonista, Trump advirtió el domingo en la noche a su homólogo iraní, Hassan Rouhani, que enfrentaría graves consecuencias por amenazar a su país. La amenaza fue publicada por el presidente estadounidense con un mensaje directo en un trino que decía, nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes. Ya no somos el país que soportará sus dementes palabras de violencia y muerte. Tenga cuidado. A las declaraciones del presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien dijo que Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que una guerra con Irán sería la madre de todas las guerras. Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se han quebrado después de que Estados Unidos saliera del tratado nuclear e impusiera nuevamente fuertes sanciones contra el país persa y contra cualquier otra nación que negocie con los iraníes. En un tema económico de carácter internacional, Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a una tregua comercial. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea y el mandatario estadounidense Donald Trump, superaron sus tensiones comerciales por una amenaza de aranceles a los automóviles y acordaron iniciar conversaciones para resolver su disputa sobre el acero y derribar las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Trump expresó que Estados Unidos y el bloque acordaron postergar los nuevos aranceles y sugirió que su gobierno suspenderá los planes para comenzar a agravar las importaciones de automóviles europeas, una medida que hubiera marcado una gran escalada en las tensiones comerciales entre los aliados. El tono entre Trump y Juncker fue amistoso, un cambio notable con respecto a la dura retórica que la Unión Europea y Estados Unidos intercambiaron en las últimas semanas. Un nuevo marco estratégico de cooperación trilateral fue presentado en Washington entre Chile, Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. La iniciativa es el resultado del encuentro entre el presidente de Chile y el vicepresidente de Estados Unidos, donde acordaron una asociación y un compromiso mutuo para el desarrollo social y económico sostenible. Estados Unidos y Chile lanzaron un marco estratégico de cooperación trilateral que describe una hoja de ruta para que sus agencias de asistencia amplíen sus programas de cooperación en América Latina y el Caribe. El enfoque particular es en los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las principales áreas de desarrollo estratégico han sido diseñadas para fortalecer las políticas y las instituciones públicas. Durante el evento de lanzamiento, el embajador Juan Pablo Lira aseguró que esta alianza es del mayor interés de ambos países. Y como lo decíamos en las palabras que pronunciamos en esta ceremonia de lanzamiento de esta estrategia, USAID-ACSID tiene que ver con que un tercer país, en este caso Honduras, El Salvador y Guatemala, le piden a Chile o a los Estados Unidos a través de USAID cooperación para poder implementar políticas públicas que hagan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de sus países. La embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, afirmó que esta es una asociación ideal con mucha experiencia. Estados Unidos siempre está buscando un partner, un socio que puede ayudarnos con los otros países en esta parte del mundo. Chile es un país que tiene mucha experiencia y tiene la voluntad de hacer algo. Este marco estratégico permite que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional trabajen estrechamente con el gobierno de un tercer país para resolver una necesidad de desarrollo. Las agencias van a implementar programas utilizando recursos, experiencia y finanzas de ambas organizaciones. Lina Correa, Voz de América, Washington. Estados Unidos insistió en la importancia de mantener las sanciones contra Corea del Norte como parte de la estrategia para lograr una total y verificable desnuclearización. El mensaje fue entregado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se reunió con la canciller de Corea del Sur, Japón y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para reafirmar la importancia de mantener vigentes las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscando así lograr el objetivo final de las negociaciones con Corea del Norte, una completa y verificable desnuclearización, se reunió el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El diplomático estadounidense, junto a la canciller de Corea del Sur, entregó detalles de los avances en torno a los diálogos con el régimen norcoreano. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, por extensión, todos los estados miembros de la ONU, han acordado por unanimidad aplicar plenamente las sanciones contra Corea del Norte y esperamos que continúen cumpliendo esos compromisos. Pompeo también denunció violaciones cometidas por países miembros. Cuando las sanciones no se aplican, las perspectivas de una desnuclearización exitosa en Corea del Norte disminuyen. En ese momento, Corea del Norte está contrabandeando ilegalmente producto derivado del petróleo a nivel que supera ampliamente la cuota establecida por Naciones Unidas. Este envío ilegal de transferencias de barco a barco es el medio más prominente por el cual esto está sucediendo. Estas transferencias han ocurrido al menos 89 veces en los primeros cinco meses del año y continúan sucediendo. Todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se desplazaron hasta este edificio, la misión de Corea del Sur, para hablar con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien dio detalles acerca de las negociaciones con Corea del Norte. En conversación con la voz de América, el embajador de Guinea Ecuatorial explicó cuáles son sus perspectivas. El hecho de que los dos líderes se hayan reunido no debe ser una broma. Han discutido, yo soy optimista de que finalmente alguna buena solución habrá. Positivismo que continúa teniendo la administración Trump, afirmó el líder de la diplomacia estadounidense, quien junto a la canciller de Corea del Sur, Kang Kyung-wa, entregó un balance de su trabajo en la península coreana a los miembros del Consejo de Seguridad tras la cumbre entre Trump y Kim. Han hecho un claro compromiso sobre la completa desnuclearización en repetidas ocasiones y, por supuesto, con mucha fuerza en la cumbre de Singapur con el presidente Trump y los haremos cumplir ese compromiso. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. De hecho, Corea del Norte comenzó a desmantelar instalaciones clave en su principal sitio de lanzamiento de misiles. Estas acciones parecen ser un paso hacia el cumplimiento del compromiso asumido por su líder Kim Jong-un en la cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se llevó a cabo en junio, según afirmó un grupo de investigación estadounidense. Eso sí, un funcionario de la oficina presidencial de Corea del Sur también detectó actividades de desmantelamiento en el sitio de lanzamiento de Sohae. Aunque el funcionario señaló que estas iniciativas podrían tener un efecto positivo en la desnuclearización de Corea del Norte, los analistas señalan que no reducirán la capacidad militar de Pyongyang a no ser que se desmantele el sitio por completo. La realidad superó a la ficción con el registro de imágenes impresionantes de un incendio de proporciones apocalípticas en Grecia, mientras que una ciudad china fue envuelta por una tormenta de arena. Las veremos tras la pausa. No se vayan. Un gran incendio en Atenas acabó con la vida de al menos 85 personas, mientras que una tormenta de arena en China y la caída de un edificio en Miami dejaron imágenes vistas usualmente solo en la ficción. Esto en nuestro resumen semanal es Noticia Mundo. Los terribles incendios de grandes proporciones en Grecia cobraron la vida de al menos 85 personas y el registro de heridos supera las 200. Las autoridades trabajaron durante toda la semana en labores de rescate y búsqueda de víctimas en las zonas devastadas. El número de afectados fue divulgado por las autoridades conforme se aplacaban los incendios. La Cruz Roja halló los cuerpos carbonizados de 26 personas que se habían refugiado juntas en un campo cercano a la playa. En una casa se encontró sin vida a dos mujeres abrazadas a sus hijos. Más de 200 viviendas fueron destruidas junto a cientos de vehículos. El humo provocó también el cierre de carreteras para salvarse. Muchas personas se dirigieron al mar donde barcos pesqueros y otras embarcaciones las rescataron del agua. Debido a la intensidad de las llamas, el gobierno griego declaró estado de emergencia. Algunos habitantes del área reclamaron a las autoridades la falta de previsión y respuesta y afirman que nadie les avisó sobre el avance de los incendios. Una densa nube de arena impresionó a los chinos este jueves luego de que se registrara una espesa tormenta de arena en la localidad de Golmo. La tormenta de arena envolvió a la ciudad y las imágenes han impresionado al mundo por la dimensión de la nube que se desplazaba a alta velocidad. No se registraron daños producidos por esta tormenta, a pesar que la visibilidad fue casi nula en las zonas afectadas por este fenómeno que es poco común y que algunos habíamos visto solo en películas. Imágenes impactantes también fueron registradas en Miami, al sur de Estados Unidos, cuando se desplomó un edificio que iba a ser demolido en una zona residencial frente a la playa. Veamos. Este lunes se generó el colapso de un edificio en la ciudad de Miami Beach, específicamente entre las calles 57 y la avenida Collins. Este incidente dejó un herido de gravedad que fue trasladado al hospital Jackson Memorial. Tanto el departamento de bomberos como el departamento de policía de la ciudad de Miami Beach han estado ofreciendo actualizaciones sobre este hecho. En el último reporte han indicado que este edificio tenía un permiso para proceder a su demolición. Sin embargo, recalcaron que no tenía permiso para una implosión. Y en Galicia, en España, se incendió un catamarán en el que viajaban al menos 48 personas, entre ellas ocho niños. Varios pasajeros resultaron heridos con quemaduras graves y fueron trasladados a un hospital. Sin embargo, la subdelegación del gobierno confirmó que no existen víctimas mortales y que no está en juego la supervivencia de los heridos. El catamarán se incendió pocos minutos después de salir del puerto, por lo que al percatarse de las llamas, la tripulación aproximó la embarcación, que era totalmente nueva, al muelle para que los pasajeros pudieran abandonarla y saltar. En otro tema, el presidente de Colombia anunció que suspendió el proceso de rescate del Galeón San José por respeto a instancias judiciales y al Estado de Derecho. El trabajo detrás de este hallazgo y todo lo que se ha hecho, pues es un trabajo impecable con el estado del arte de la tecnología que hay en el mundo entero. Aquí lo que se hizo fue un verdadero, lo que llaman un dream team, trayendo los expertos en cada paso más importante del mundo con la tecnología más avanzada del mundo. Y ese es el producto de un inmenso esfuerzo de mucha gente que yo quiero agradecer. Esto es algo que le dejamos al país, le dejamos al mundo, le dejamos al próximo gobierno que continúe con este proceso, porque realmente nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de este paso que hemos dado en un área que también es apasionante. Juan Manuel Santos además indicó que la información confidencial de las coordenadas se encuentra custodiada por el Archivo General para garantizar la seguridad y exigió a la Procuraduría General y a las demás entidades que ésta sea manejada con carácter confidencial y de acuerdo a la soberanía colombiana. El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio del año 1708, cerca de Cartagena de Indias, hacia donde se dirigía con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata. Cuando fue hallado en noviembre de 2015, Colombia lo reclamó como suyo, aunque también lo hizo España y una firma estadounidense. El país europeo alega que la UNESCO le ampara por tratarse de un barco de Estado y por su parte la compañía C-Serve Charmada dice que tiene derecho a la mitad de lo que sea rescatado del fondo del mar, ya que ellos fueron los que encontraron el lugar donde naufragó el galeón. En Paraguay murió Luis Neitin, el ministro de Agricultura y Ganadería, al estrellarse la avioneta en que viajaba. También fallecieron en el accidente el viceministro de la cartera, un piloto y el copiloto de la aeronave. Según las autoridades, la avioneta se estrelló poco después de haber despegado del aeropuerto de Ayolas. La aeronave fue hallada en las cercanías del aeropuerto en una zona pantanosa a unos 300 kilómetros de Asunción, hacia donde se dirigían los funcionarios. La Dirección Nacional de Agronáctica Civil confirmó que no hubo sobrevivientes y que ahora los trabajos están centrados en determinar las causas del desplome. El ministro de Cultura había sido designado en ese puesto el pasado mayo por el presidente paraguayo Horacio Cartés. También en Sudamérica, en Perú, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, dijo que está a favor de retirar el indulto otorgado por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. Ceballos además dijo que, aparte de su opinión personal, se debería dar vuelta atrás al indulto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que debe ser a través de la justicia constitucional. Ceballos pertenecía al partido peruanos por el cambio, pero renunció a su bancada en diciembre de 2017 después de que Kuczynski otorgara el indulto a Fujimori, un dictador que gobernó Perú desde 1990 hasta el año 2000, cuando fue destituido por el Congreso basándose en incapacidad moral para gobernar. Fujimori cumplió 10 años en prisión de una condena de 25 por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. Ahora la justicia constitucional peruana debe resolver en primera instancia si la gracia presidencial fue otorgada por cuestiones políticas. Así está el mundo y así concluimos nuestro repaso de las principales noticias internacionales de esta semana. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima. ¡Gracias!